Bueno, tenemos aquí la partitura del pajarito. Pajarito usa tres tiempos por compás. Un, dos, tres, un, dos, tres. Así cada compás hasta el final. Tenemos blancas con negra, blanca con negra, tres negras o blanca con puntillo. Y tenemos puntos de repetición. Entonces, si ponemos un ritmo a tres tiempos en la organeta, sonaría algo así. Un, dos, tres, un, dos, tres. Sol, mi, sol, mi, re, do, re, do. Sol, mi, sol, mi, re, do, re, do. Intenta entonces ahora tocarlo en el piano. ¿Cómo lo harías? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Grabame un video y muéstrame.